Bueno, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá y de participar de forma presencial. La verdad que es una gran alegría. En el día de hoy vamos a tener una charla sobre gas natural, más que nada para hablar del presente de la industria, del futuro y de las oportunidades y los desafíos que cada oportunidad trae aparejado. Y en el día de hoy vamos a tener dos oradores. Por un lado está Mary Sterman. Mary fue directora de Tecna. Es actualmente la presidenta de Spark, que es una empresa de ingeniería. Y además ha sido la directora de Medianito también. Así que es un gran honor tenerte, Mary. Sí, ingeniera química de la UBA. Y por otro lado está Juanjo Carvajales. Juanjo es actualmente el fundador de la consultora Paspartú. Es además docente en la Universidad de Ingeniería de la UBA y de posgrados en la UBA. Yo lo tuve como docente, así que es una gran alegría tenerte. Y bueno, también ha sido subsecretario de Hidrocarburos durante el 2020, si mal no recuerdo. Bueno, la idea de hoy es organizar esta conversación en cuatro preguntas básicas y después abrir a preguntas para el que quiera preguntar, lo que tenga gana lo pregunte. Y bueno, arrancamos con la primera pregunta, que si te parece Mary, si querés empieza vos. La idea es que nos cuentes cómo ves a la industria, cómo la ves hoy, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos a la industria hoy? Primero, bueno, gracias por la invitación, gracias a los que vinieron. Veo muchos docentes acá que tienen más facilidad de explicar cosas que yo, pero vamos a intentar lo mejor que se puede hacerlo. Acá veo algunos que conozco hace mucho. Bueno, cuando hablamos de cómo veo al mercado de gas hoy, lo que puedo decir, hay una visión que es respecto a lo global y otra visión que tiene que ver con la Argentina. Sendo de lo global a lo particular, y empezamos por el mundo, lo que la guerra de Ucrania demostró, que el gas natural es el combustible de la transición. Y creo que ya no hay duda sobre eso. El gran puente nuevo que se está armando de todas las energías renovables, que no tiene que llegar a un punto en el cual el cambio climático no nos arruine definitivamente. Esa situación, ese puente, hay que mientras tanto vivir con el que tenemos y el puente que tenemos, las bases más sólidas, las bases, los pilotes del puente actual, se deben mantener con el gas natural. Y eso es un hecho. El trilema, que seguramente lo habrán escuchado por todos lados, el trilema que ahora está muy de moda, que es la seguridad, la sustentabilidad y la accesibilidad, que, affordability, que nunca me sale la palabra en español, tiene que ver, es el trilema que te da la, cómo se definen las matrices energéticas hoy en día. Y la verdad que, si nosotros vamos y disponemos de gas natural, ese es el combustible que da la solución inicial al trilema energético para que esa seguridad, esa sustentabilidad y esa asequibilidad sean realistas y se pueden lograr. Entonces, vamos, ¿a dónde vamos a la Argentina en particular con el gas natural? Si vamos a la Argentina, la Argentina es un país gasífero desde los años 90. En los años 90 se despachaban a la red aproximadamente 100 millones de metros cuiqueos día de gas, había tres nodos fuertes productores de gas, uno en el noroeste, otro en Neuquén y otro en Tierra del Fuego. Había un sistema de distribución, TGS, TGN, estaban el Neuva 1, 2, el Centro S. Había cinco caños que llevaban gas a los países limítrofes, tres de ellos a Chile, uno a Brasil, otro a Uruguay. Y toda esa caudal de gas fue durante los años 90. Al bajar la producción y las reservas en inicio de la primera década, 15 años después, ¿qué pasó? Esa misma infraestructura se utilizó para, una vez que venían los barcos con el NG, regasificarlos en Bahía Blanca y en Ensenada, ponerlos en la red y despacharlos a todo el territorio, con algunos problemas en zonas que no teníamos, como el noroeste, pero se utilizó la infraestructura. Ya en aquella época, alrededor del año 2008, aparece en un estudio del IAEN, del Instituto Americano de Energía, la existencia de lo que era el shade gas o la posibilidad no convencional, donde demostraba que la Argentina tenía el segundo lugar en el mapa mundial como posibilidad de recursos probables de gas natural y que eso se confirma hoy en día, como lo que aparece en los considerandos de la nueva ley del NG, los 800 millones, 800 millones, perdón, 800 trillones de estándar cubic feet día de gas natural que están en los considerandos de la nueva ley, que seguramente hablaremos más tarde, pero eso ya se venía hablando en el 2008. 15 años después, es la hora donde nos encontramos. Nos encontramos nuevamente con un desarrollo creciente y una producción creciente de gas natural, nuevamente. ¿Con qué limitantes? Con dos limitantes, la infraestructura y un plazo de tiempo acotado y terminado. Entonces, son esos dos focos en los que nos tenemos que intensificar la visión y tratar de ver cómo lo solucionamos. Muchas veces, gente joven, que es la mayoría acá, se pregunta, ¿estoy en una industria que tiene corto plazo? Yo les decía hace bastante que estoy en esto, como más de 35 años, y me los pregunté muchas veces. Sin embargo, cuando voy al detalle y digo, ¿para qué sirve el gas natural? Seamos realistas, ¿en qué? Todos nos preguntamos a esta industria que estoy, ¿para qué sirve? Y bueno, sirve para las industrias seguras, necesitan calor, necesitan gas natural. Sirven para la generación eléctrica. De los 100 millones, más o menos, que se despachan ahora, más del 10%, un poquito más, van solo a Central Puesto y Central Costanera, que es lo que alimenta de electricidad a todo el AMBA, CABA y todo alrededores. Sirve para todo lo residencial, que es lo que llega. ¿Para qué más sirve? Para combustible, gas natural comprimido, el NG del buque bus y para la petroquímica. Vemos muchísimas aplicaciones del gas natural y por el otro lado tenemos toda la movida de los autos eléctricos. Entonces dijimos, ¿cómo explicamos esas dos tendencias? ¿Es realmente el gas natural que se va a seguir usando? Y bueno, lo primero que digo, a mí me encantan los autos eléctricos. Si podría y no fuese tan caro, me estaría comprando uno, si tuviese dónde cargarlo también. Pero bueno, esos autos eléctricos hoy en día debe haber de muy pocos, hoy debe haber un parque aproximadamente de 18 millones de autos eléctricos en el mundo. Seguramente va a crecer mucho más y en el 2035, 2050, probablemente va a haber países que solo con solo se vendan autos eléctricos. No va a ser en todo el mundo. Pero esa cantidad de nafta o combustible para los autos es solo un 15% de lo que es el consumo de fósiles en el mundo. Entonces queda parte de nuestra matriz y entre ellas fundamentalmente el gas natural que se va a seguir utilizando. Por eso pienso, y estoy segura de ello, que el gas natural tiene para muchos años más. Así que eso me parece fundamental que lo internalicemos. Es una industria que sirve y es una industria que la tenemos que desarrollar de una manera segura y sustentable ahora que tenemos en cantidades, en producción suficiente para que sea. Así es como veo el mercado local, con mucho futuro. Bueno, ¿cómo andan? Gracias, Bautista, por la invitación. Un placer estar con Mari compartiendo otra vez acá en el IAPG una charla. Me encanta que haya muchos jóvenes interesados. Yo les voy a contar cómo veo el mercado de gas, retomando algunas ideas que esbozó Mari. Y se los voy a contar a través de una metáfora de un joven como ustedes que se llama Emanuel Añelo, que juega al básquet, que viene de una familia con prosapia, básquetbolística, con hermanos y padres que jugaban al básquet. Pero este chico no crece. Entonces, como que no tiene mucho futuro, porque en básquet si no creces, si no sos alto, se complica. Entonces deciden darle una medicación, darle unas inyecciones para ver si eso le despertaba ciertas hormonas. Y efectivamente empieza a crecer y lo hace muy rápido. Tan rápido crece, es muy habilidoso, que de repente va al colegio, está en el último año del colegio, la mamá le tiene que empezar a doblar el pantalón, y le presta un pullover del padre. Pero tiene un problema. Cuando va a jugar al básquet, las zapatillas le quedan con chicas. Y no encuentran zapatillas. No hay zapatillas para que él pueda usar. Y cuando las consiguen, son muy caras y no tienen cómo pagarlas. Y si no, hay que traerlas de afuera. Y la madre le pide ayuda al club, y el club tampoco puede. Entonces, llega el domingo y Manu se queda sentado en el banco de suplentes. No puede entrar a jugar. ¿Quién entra a jugar? Un compañero de equipo, que es un jugador norteamericano, que pasó por la NBA, que tiene un contrato con el club, que cobran dólares, que ya está de vuelta en el básquet, y que en qué momento se va, o se lesiona, o se cambia de equipo, pero hay que pagarle en dólares. Y su cláusula es, yo te cobro lo que cobran los jugadores afuera. Entonces va variando el precio. Y si hay devaluación, hay que pagarle más. Y el club quiere que juegue Manu, porque es bueno, porque tiene proyección, porque tiene los valores del club, porque sabe que va a dejar todo por la camiseta. Pero además, porque saben que lo van a poder vender, si le va muy bien. Y no tiene mucho tiempo para demostrar que le va a ir bien. Y si lo vende afuera, lo vende el club, le van a ingresar dólares. Y si va pasando de club en club, primero en Europa, y ojalá algún día en la NBA, le van a entrar varias veces esos dólares. Con lo cual va a poder desarrollar su cantera, su escalita de básquet. Y llega la final, y Manu está en el banco de suplentes, en patas, porque no tiene zapatillas para jugar. Zapatillas, solo zapatillas, porque todo lo demás le sobra, porque ha crecido muy rápido, y porque no tenemos cómo financiar la compra de esas zapatillas. Y no solo un par, sino varios pares, para que tenga por varias temporadas. Bien, esa es la historia de Manu, nuestro jugador de básquet. Y así vio la industria de gas. Creció rápido, se había estancado. Le dimos unos anabólicos y nos sobrepasó a todos. Y hoy estamos con las restricciones de transporte. Que son nuestras zapatillas. Necesitamos más zapatillas, necesitamos más gasoductos. Necesitamos poder abastecer, y que los jugadores de afuera no vengan más. Abastecer toda nuestra demanda por varias temporadas. Y necesitamos que nuestros jugadores salgan afuera. Manu y muchos otros, que hoy están acá, en el banco de suplentes. Para eso necesitamos financiamiento. La buena noticia es que estamos haciendo algunos deberes. Entonces, diríamos, las zapatillas se están cosiendo, están por llegar. Y el futuro también lo veo promisorio. De una gran liga nacional con muchos jugadores. Este, y una generación dorada, nueva generación dorada por venir. Así que, hay varios temas que podemos después seguir desarrollando, pero esa es mi visión, así, macro de la industria. Bueno, fenómeno. Muchas gracias. Ahora creo que estaría bueno hablar un poco de cómo ven el mediano plazo, ¿sí? En Argentina. Ahí creo que vos, Juanjo, un poco por tu experiencia, como que tenés una visión más macro, ¿no? A nivel país. Y vos creo que, Mery, está bastante enfocada, y bastante cerca de los productores, ¿no? Entonces, bueno, ver ahí que compartan sus sensaciones, si les parece. ¿Empezamos? Bueno, vamos. Bien, ahora poniéndonos más técnicos. El plan Gazar, los invito a descargarse el libro, en la editorial de la Universidad de José Cepaz. El plan Gazar fueron esos anabólicos que permitieron que la producción saliera del declino que venía desde mediados de 2019, revirtiera esa caída y se estancara en los niveles previstos en ese programa que el gobierno acaba de extender hasta 2028. Con lo cual, hoy tenemos un problema menos, que es el de producción. Hay contratos firmados, hay garantía de cumplimiento, y es más, los productores, Mery nos contará, han sobrecumplido las exigencias de la ronda 1 y siguientes del plan Gazar. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza, porque seguimos importando para el pico de invierno. Entonces, necesitamos más producción para reemplazar estas costosas importaciones, para llegar a nuevos clientes, nueva demanda presidencial, con gasoductos locales, regionales, para industrializar el gas y agregarle valor. Y en el mediano y largo plazo, llegar a los destinos regionales, a nuestros países vecinos, y algún día el proyecto de GNL que hablaremos más adelante. Para lograrlo, como decía Mery, necesitamos más capacidad de transporte. Y ahí, la buena noticia es que el gobierno puso manos a la obra, está pronto a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, etapa 1. Hoy se está negociando en foros internacionales el financiamiento para etapa 2. y todo eso en el marco del sistema transportar, que es otra política pública de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, nos va a llevar en algún momento de los próximos 2, 3 años a una situación donde estemos muy próximos a lograr el autoabastecimiento, aunque no en el pico máximo de consumo domiciliario de invierno. Y ahí se abren las preguntas ya. Si es necesario cubrirlo o no, lograr esa meta, está en una ley que no es, digamos, solo un deseo. Y cómo compaginar eso con excedentes de verano. Porque, bueno, yo pongo todo ese gas en invierno y ¿qué hago en verano? Cierro los pozos, exporto, necesito infraestructura de exportación, necesito mecanismos regulatorios que permitan celebrar contratos que estimulen esa comercialización del gas. y la novedad que tenemos hoy es el GNL. Hoy venimos de noticias recientes, seguro también nos va a hablar de un proyecto de estímulo a la industria del GNL que acaba de llegar a un proyecto de ley, acaba de llegar al Congreso, que también tiene algunas perlitas que después podemos hablar, pero en términos macro me parece que es si uno mira por lo menos los últimos dos años, dos años y medio, el gobierno entendió que tiene que que el plazo es acotado y que la oportunidad es muy grande y que podemos pasar a una a un escenario de abundancia y no gestionar la escasez. Obviamente va a haber una transición en el medio, transición no en el término de transición ambiental, sino de un periodo donde tenemos que poder manejar abundancia y escasez temporales en el mismo año. Esto por ahí es difícil explicárselo a común de la gente, pero acá me sobra, acá me falta, cómo hago, importo cuando estoy exportando los precios relativos. Bueno, eso va a ser una coyuntura de un año, dos años hasta que se aclare ese panorama y tal vez tengamos que pensar en otro tipo de autoabastecimiento que sea más comercial que nos permita tener esa válvula del GNL para los picos de invierno y a la vez exportar todo lo que se puede y seguir, como decíamos, ampliando la demanda local. Bueno, después sigo con otros temas. Sí, primero, ¿dónde vamos? Creo que vamos a la monetización del gas que tenemos bajo el suelo. cuando el ejemplo que pusiste sobre el basquetbolista y demás, pienso que lo importante ahora es tener un esponsoreo de gente que le consiga las zapatillas al basquetbolista. Y si no me equivoco, por primera vez en mucho tiempo pienso que el gas natural se ha convertido en una política de Estado. Después de pelearla, yo les conté 30 años más o menos. La verdad que tardó mucho, digamos, 30 años, pero realmente estoy convencida que ahora todas las partes interesadas respecto al gas natural creen que es necesario desarrollarlo y ponerlo en valor. Hay algunos matices, pero se entiende que es una necesidad. Tanto desde el gobierno como los empresarios, los inversionistas, las comunidades y el ciudadano o la ciudadana saben que el gasoducto se tiene que terminar en junio. Probablemente, salvo mi ley que va solo, no van a saber quiénes son los otros candidatos que por ahí van a aparecer en junio. Pero lo que sí, que el gasoducto en algún momento de junio, al final, la primera etapa lo escuchamos todos los días, todos. No sé, todos debemos tener amigos conocidos que están lejos de la industria y todos hablan del gasoducto. Entonces, apuntemos a que eso es una realidad y hagamos desde acá y ahora lo mejor que podemos para que eso se haga. Y cuando digo lo mejor que podemos es tanto geólogos, reservoristas en los yacimientos, los que diseñen los facilities, los diseños de todo lo que implica. Porque una vez que tengamos el gasoducto va a decir, bueno, pero me falta la planta en tal lugar o me va a faltar los gas pipelines que me llegan o la ESA EPF, las ERLIS Process Facilities, no van a estar diseñadas de acuerdo a los estándares que se requieren ambientalmente. Lo que tenemos que hacer en el mientras tanto es prepararnos para que eso pase y prepararnos de una manera real que lo que diseñemos y hagamos, vuelvo a repetir esto porque tiene que sonar, tiene que ser seguro y sostenible porque la producción ya está ahí abajo. Entonces, lo tenemos que sacar de acuerdo a estándares e inteligentemente que funcione bien. Y cuando digo inteligentemente, ¿qué es? Nosotros estamos en la industria del gas, pero hay otra industria de renovable, venimos escuchando todos los días, eólica, solar, pequeños reactores nucleares, geotermia, no sé si me olvidé alguna, hidrógeno, todo eso tiene que formar parte de las nuevas instalaciones, que sean modelos híbridos, que cuando pase a la etapa 2 ya voy a estar anticipándome, que no me pase otra vez como que tardé del 2008, ahora 15 años en hacer esto que estamos haciendo ahora y sé que vos fuiste artífice del plan Gasar y lo dije en una conferencia anterior, uno de él, pero la verdad fue el primero que hizo que los productores podamos exportar a Chile, por ejemplo, con un plazo que no sea de tres meses, o dos meses, y eso te cambia la ecuación y es pensarlo y abrir la cabeza nada más. Y creo que ahora siento y presiento que eso se está dando, se está dando en el ámbito de este gobierno todos los que vienen están hablando de lo mismo y aparte sería negligente no hacerlo porque quedaría ahí bajo, no se puede esperar otros 50 años para que aparezca u otros 30 para empezar. Entonces creo que lo importante es hacer ahora y bien y que esta política de Estado ayudara a que se lleve adelante. Eso creo que debería ser nuestra propuesta como técnicos, ingenieros o gente joven que nos dedicamos a esto. Así. Bueno, muy interesante. Mientras me acercaba acá al IAPG yo venía pensando, digo, en la industria del crudo hace 7, 8 meses se firmó el plan duplicar y la ampliación del tanque. En el plan duplicar 50.000 metros cúbicos día de crudo y Oil Tanking lo análogo y además se está hablando del proyecto Vaca Muerta Sur que serían otros algunos dicen 50.000 otros dicen 100.000 metros cúbicos día. 50.000. ¿Hay el equivalente en gas? O sea, digamos, ¿dónde están las oportunidades a futuro, y dónde están los desafíos a sortear para poder alcanzar esas oportunidades? A ver, existen, digamos, la posibilidad fundamentalmente es valorizarlo y es, lo primero es exportar, exportar a los países vecinos, hay, digamos, ya se está la reversión de Chile que ya inició, digamos, exportación y hay mercado en Chile que se puede cubrir y eso importa y se pueden, no sé, entre 10 y 20 millones de metros cúbicos días se puede llegar a exportar. Brasil es otro mercado muy importante para nosotros, no tengo el monto cuánto, pero si la, nosotros estábamos, hay un contrato que es del año 70 el cual ingresa gas natural desde Bolivia cuando Argentina no tenía gas en el norte las reservas de Bolivia y que se continuó por un tema no sé, diplomático entre Bolivia y Argentina se viene renegociando ese contrato en este momento Bolivia está con una caída de las reservas brutal prácticamente no puede cumplir ni el mínimo de los contratos con lo cual la visión que se tiene es revertir el gasoducto que viene de Bolivia a Argentina mandarlo de Argentina a Bolivia y de ahí entrar a Río Grande del Sur muy cerca de Santa Cruz de la Sierra y utilizar el gasoducto el GTB el transboliviano que lleva hasta 50 millones de metros cúbicos día a Brasil otra manera de llegar a Brasil es por uruguayana que hay y algunos ya están hablando de cruzar por utilizar el gasoducto que es más pequeño a Uruguay y pasar por Uruguay y de ahí directamente ya sea por tierra o por agua poder llevar también exportar a Brasil existen esos proyectos y que están en la visión de muchos productores tanto la empresa nacional como otros que se están haciendo estudios todo eso lo que es por caño y después está el gran proyecto que se habla y justamente la ley que ingresó sobre el tema del NG es muy importante cuando hablamos del NG y es mucho más que las zapatillas del jugador de básquet se requieren muchas zapatillas muchas comprar estamos hablando de que cada tren aproximadamente 5 toneladas de LNG son unos 5 mil millones de dólares más el gasoducto dedicado entonces tenemos que pensar que hay que dar determinadas garantías para que el gas natural nuestro pueda ser exportado a otros lugares del mundo acá hay un detalle que el eventual comprador no solo es el que tiene hoy en día un déficit de energía y necesitan nuestro gas sino también podría ir muy bien de reemplazo al gas que por ejemplo Alemania usa carbón todavía entonces nuestro gas natural el gas natural contamina digamos la emisión de CO2 del gas natural para generar electricidad es un poquito o es la mitad casi un poquito más que la mitad que la generación de dióxido de carbono que se produce cuando generas con crudo con petróleo entonces si nosotros tenemos de clientes aquellos que reemplazan otros hidrocarburos fósiles por gas natural ahí también hay clientes probables para poder hacer esa planta del NG en este proyecto que ingresa que ingresó al congreso hace dos días se dan determinadas facilidades una es la amortización anticipada otra corregirme si me olvido alguna devolución de devolución del IVA otra digamos hay libre disponibilidad del 50% de las divisas que se generen en el exterior acá en este punto en particular hubiese sido mucho más lógico que ese punto ni siquiera existiese porque ningún otro país del mundo pone en esa restricción alguno me dice bueno pero te aseguro aunque 50 por lo menos te podés llevar yo hubiese preferido sin nada pero es mi cuestión respecto a algo que me gustó la ley hay estabilidad fiscal pero lo que me pareció muy bueno y muy inteligente es que el contenido nacional para los dos primeros años es un 15% creo que pasa un 30% para los de 10 a 20 y un 50% más de 20 si hubiese sido un 50% de entrada esto es inviable porque la única manera de hacer rápido una instalación como esta es traer parte de la planta modular de afuera instalarla y usar acá el 15% que es ingeniería obvio cemento digamos servicios auxiliares y demás pero me parece sumamente inteligente para que esto sea factible entonces esos son los temas positivos de la planta digamos del NG donde vamos a intentar exportar al mundo que es te digo cuasi tan importante como el en petróleo el oleoducto sur de los nuevos 50.000 o 100.000 metros cúbicos que se está hablando que es el nuevo proyecto que está saliendo YPF bueno eso es como veo en exportación también hay un impacto del gas natural en otras industrias por ejemplo en la industria del hidrógeno del hidrógeno azul ahora se habla sabemos que hay muchos muchas inversiones en distintos países fondos que van a la industria del hidrógeno el hidrógeno verde es a través del agua y las renovables pero hay un intermedio nosotros que tenemos gas que si podemos ir a la industria del hidrógeno a través del gas natural separar el hidrógeno metano CO2 y tenemos la industria del hidrógeno acá presente y además todos los derivados la petroquímica plásticos y demás así que todo eso va a ir de la mano del aumento de la producción de gas que no sea solo para residencial y generación de la energía eléctrica también se está ampliando el mega eso es importante así que ya la visión del mega la planta de Bahía Blanca es la que alimenta a DAU para la petroquímica eso es lo que veo no a mediano plazo no a largo plazo en la República Argentina bien desafíos yo veo tres grandes desafíos uno es acceso a divisas retomo un poco lo que decía Mary obviamente que si eso no estuviera ahí es porque no es un problema si está es porque tenemos un problema y quiero mirar un poquito para atrás a fines de 2021 Secretario de Energía de ese entonces bueno Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley de promoción general de la industria de los hidrocarburos lo envía al Congreso y ese proyecto tenía un capítulo era un proyecto muy largo y tenía un capítulo sobre gas natural y en particular sobre el GNL ese proyecto garantizaba solamente el 20% de las exportaciones con acceso a divisas esta ley que acaba este proyecto de ley que acaba que acaba de ser presentado tuvo una versión que trascendió a los medios que se filtró desde hace dos o tres meses que hablaba de un 30% y ahora que vemos el texto definitivo habla de un 50% eso indica algo indica digamos las autoridades están viendo que necesitan para que esto funcione que haya ciertas condiciones de comodidad de confort para que las empresas efectivamente inviertan y parece que desde ese punto de vista es un buen una buena señal la pregunta es ¿por qué tardamos dos años? segundo tema transporte cuando comparamos con el sector petrolero vemos que las ampliaciones las hace la industria también las hace tarde alguien no vio que el chico estaba creciendo iba a necesitar zapatillas más grandes porque el duplicar salió tarde le pidieron mucha más capacidad de acceso de lo que estaba previsto sacaron el duplicar plus y vamos a necesitar un triplicar y eso es la industria no es planificación estatal que puede estar pero ahí hay concesiones y uno tiene que satisfacer su demanda y además tenemos la frutilla que es la exportación de crudo ahora tenemos hasta transcordillerano cuando eso lo traemos al gas tenemos que el plan gasar como política pública de incentivo uno de los elementos que sí son novedosos frente a otros programas anteriores antecedentes es la exportación en firme se volvió a exportar en firme a Chile hasta 11 millones de metros cúbicos de día en verano que es cuando sobra el diseño de ese programa estaba previsto que se iba a dar en dos bloques diferentes según prioridad de precio y otro criterio pero decías voy a dar autorizaciones si la Secretaría de Energía hace un informe integral y sistémico de que hay reservas y que la demanda está satisfecha en esos meses pero no se decía por cuánto tiempo se iba a dar la exportación y la realidad marca que se dio menos menos de los 11 millones fue como gradual y solo por un verano y al otro verano otra vez ya pasaron dos veranos esto se cumplió pero son anuales y solo por el periodo estival ¿por qué remarcó esto? porque el proyecto de ley que estamos analizando que está bien fresquito para la promoción de EGNL que como decía Mary implica ingentes inversiones capital intensivo que Argentina no tiene y tiene que convocarlos permite exportar y les voy a graficar estos son 10 años estos son otros 10 años y estos son otros 10 años entonces yo hago las inversiones mil millones de dólares en 6 años con una capacidad determinada de producción me van a permitir exportar ¿durante cuánto tiempo? 3, 6, 5 todo el año ¿durante cuántos años? 30 años para eso tengo que hacer desarrollar yacimientos un gasoducto dedicado y exclusivo la planta de separación la planta de liquefacción etcétera bien pero si yo hago todo eso me busco un contrato en Qatar en Asia donde sea China y puedo exportar libremente durante 30 años o si no puedo pedir exportaciones de verano también durante 30 años estivales pero durante 30 años y ahí me van a pedir que yo le dé a la Secretaría de Energía a través de la firma de un experto vas a tener trabajo un análisis de esto de oferta y demanda ya no es la propia Secretaría sino que es un tercero de el que quiere el beneficio ¿cuánto se está dando hoy en plan gas? una y acá tenemos todo esto mira entonces ¿qué problema puede surgir acá? yo soy empresa y digo me voy a la exportación porque tengo precio internacional porque me puedo conseguir un contrato a largo plazo algunos analistas Zureda y otros dicen ojo porque puede ser que estemos creando una distinción en los mercados internos que tal vez el día de mañana si nos sale gas por las orejas no tengamos problemas pero tenemos una transición como decíamos tenemos que llegar a ese momento y ahí puede haber cierta fricción es cierto estas inversiones van a tomar un tiempo en madurar si es que lo hacen pero digo ojo en cómo digamos la regla de prioridad mercado interno sigue estando hay que gestionarla de manera digamos creativa ¿no? y transparente esto no es poco ver los precios relativos ver a quién se autoriza y cómo pero me parece que como que ahora nos fuimos mambo ¿no? bueno 30 años exportada y listo porque vas a hacer un proyecto para esto pero cómo eso pega al mercado interno sobre todo porque decíamos en el pico de invierno nos va a seguir faltando gas entonces va a haber gente que mire solo eso y yo decía ah está exportando todo el año y va a ser justo en esa ventanita a un precio X y acá me estoy trayendo barcos de GNL y lo último en infraestructura decíamos en petróleo son los privados y en gas lo que tiene el plan gas ¿por qué uno necesita estos planes? porque al final de la cadena yo tengo un servicio público un precio regulado transporte y distribución ojalá esto dejara de existir esto sí y ya se lo está preguntando a mí me lo están preguntando cada vez más seguido quiere decir que ya el mercado se regularizó ya sabemos cuáles son las reglas de juego y algún día y algún día vamos a decir bueno no necesito un precio diferencial que lo ponga el Estado ya la demanda estamos avanzando también en segmentación bueno se va acercando algunos segmentos de la demanda a pagar el precio pleno y en algún momento el productor va a salir y decir tengo este gas quien lo quiere y negocian como hoy hace con la industria bueno eso va a llevar tiempo por lo menos hasta 2028 hoy tenemos estos contratos pero necesitamos más redes de transporte entonces ahí hoy es el Estado el que lo está y todo el pueblo argentino el que lo está financiando estamos buscando tenemos novedades de BNS por los caños para la etapa 2 según dijo la Cancillería tenemos novedades en China parece también para participar en una licitación todo el sistema transportar va a aportar en total 40 44 millones metros cúbicos día lo necesitamos si lo necesitamos la etapa 1 que esté en junio en julio cuando esté la etapa 2 eso hay que hacerlo ahora con qué mecanismos va a ser toda obra pública va a ser un mix podemos tener participación público-privada por qué el privado no puede participar ahí y tenemos también otro foco que es transición energética porque son activos hundidos entonces hay gente que dice bueno y esto me lo van a repagar en el mediano plazo lo voy a seguir usando para esto lo voy a poder usar para hidrógeno muchas preguntas que se que se presentan ahí y lo último tal vez agregar un último desafío que me parece no menor esto que estamos diciendo del mercado de gas va a funcionar en estas dimensiones si los recursos no convencionales aparecen en la escala que tiene la potencialidad que decía Mary ahora estamos hablando digamos recursos no convencionales en el sur también pero eso va a llevar a una fricción social y tenemos que estar muy alertas de esto porque es digamos un salto de calidad entonces eso va a haber que gestionarlo y no van a alcanzar los ingenieros los economistas y los abogados necesitamos de otras ciencias de otras disciplinas porque en las comunidades que van a soportar esto en el buen sentido que lo van a tener en sus espaldas pueden generar muchos conflictos y eso va a haber que manejarlo porque el premio es muy grande entonces tenemos los incentivos para enfocarnos ahí hay temas que son nacionales temas que son locales va a haber que coordinar que cooperar que articular y también el sector público y el sector privado así que eso es para estar alerta para ocuparnos no es algo que no se pueda resolver pero tenemos que tenerlo también ahí en el radar a ver respecto a desafíos por ahí para complementar primero de estos 10, 20 o 30 años tomando tu ejemplo y si la inversión para infraestructura tiene que ser privada o tiene que ser estatal desde el estado como mencionaste mi opinión y hay un esbozo en la ley creo es que debería ser de acuerdo para que lo vas a usar si vos usas para exportar durante los 30 años tendría que ser totalmente privada con gasoducto dedicado ahora si como hay un esbozo en la ley que determinado vas a poder exportar todo el año menos el valle el valle de invierno entonces ahí si te van a pedir me voy a sumar a los gasoductos porque las restricciones yo creo que el desafío político económico porque van de la mano y eso no me voy a meter se debería dar con creatividad la misma que utilizamos los ingenieros para solucionar los problemas que se presentan viste por ahí más creatividad y menos ocultamiento de cosas en cuanto a desafíos tecnológicos creo que se pueden llevar adelante en nuestro país porque son tecnologías conocidas y además no sé con la inteligencia de fija hoy no sabía cuánto no me acordaba exactamente las emisiones de CO2 mira hoy le pregunté a Lucía mi chat mi chat GPT mira no pero te digo fantástico porque no tenía mano a nadie de la oficina y digo estaba mira le pregunté hoy le digo a Lucía que es española cuánto CO2 emite el gas natural y cuánto CO2 emite el petróleo y me contesta Mari el gas natural emite alrededor de la mitad de CO2 por unidad de energía generada por el petróleo en promedio el petróleo emite aproximadamente 0,73 kilos de CO2 por kilowatt hora generado mientras que el gas natural emite aproximadamente 0,39 kilos de CO2 por kilowatt hora generado si esto me lo dijo en un segundo y medio que yo tenía la duda va a ser mucho más fácil resolver los problemas con la creatividad lo que tenemos más rápido a mano vamos a poder resolver los problemas tecnológicos lo que sí tenemos el limitante cuando hablamos del tiempo de la infraestructura es el tema de los recursos humanos que vos los tomaste alrededor y yo digo los recursos humanos necesarios para este desarrollo no están y necesitamos más recursos humanos más especialistas y también no es que yo sea mujer pero el 50% de la población somos las mujeres tiene que haber más mujeres en la industria porque vamos no es que sea bueno porque hay que darle lugar es inteligente que las mujeres seamos partes de esta industria igual que los hombres pues se va a requerir de todos y no solo viste que mencioné al principio que la industria argentina es un país gasífero de los años 90 hay mucha gente más 55 más 60 dentro de las que me considero que pueden aportar mucho a esta industria en este momento ¿por qué? porque tienen experiencia pasada conocen entonces debe haber el desafío de los recursos humanos es fundamental para llevar todo esto en el congreso en el ministerio de economía y en todas las empresas y en donde estemos para mí eso es fundamental porque es limitante igual vuelvo a decir que la infraestructura que la parte económica los recursos humanos ¿cómo pasa un chivo? la autista cruzó en la FIUBA en la carrera de ingeniería de petróleo pero ahora en el segundo semestre tenemos un seminario de energía y desarrollo en ciencia política la UBA que es abierto así que pueden cruzar ahí y también arrancamos la tercera edición del posgrado en hidrocarburos y sostenibilidad de la facultad de derecho de la UBA así que están invitados muchos jóvenes y los que nos siguen para seguir formándose y convocar a los pares de las organizaciones bueno fenómeno gracias si les parece ahora abrimos a preguntas la mano alzada el que quiere levanta la mano Eduardo un joven profesional lo revisé con el otro con respecto a la participación de la mujer en la industria del petróleo te puedo decir que la carrera de ingeniería en petróleo en la UBA es creciente la cantidad de mujeres que se están ingenierando creo que en primer año tenemos el 40% así que en eso te voy decir que estamos estamos bien respecto de la formación de profesionales es un desafío muy grande el formar profesionales para la industria o en todos los aspectos y una cosita para Juan José se me lo permitís Juan José si y el ¿cómo se llamaba el muchacho este? el mismo de Juan la verdad que Manuel tenía unos padres pero excelentes yo creo que el Estado argentino la Nación Argentina tienen mayor responsabilidad inclusive que los padres de Juan entonces cuando yo veo el plan gas vos participaste de forma importante generó un desarrollo le sacó una tapa el desarrollo de los hidrocarburos y vemos que se inyecta gas en gasoductos existentes que no dan abasto fuera de especificación donde tenés gasoductos con problema de líquidos problema con índice de UOE o sea que tenés el plan gas que desarrolló la producción no hiciste no vos ni quien la Argentina la Argentina no hizo las plantas de tratamiento de procesamiento para entrar en especificación a gasoductos y no hiciste los gasoductos hablando de la Argentina digo pensamos que todos estos desafíos que ustedes dijeron van a ser manejados en el futuro totalmente de acuerdo y no solo en las grandes plantas yo pienso que las nuevas grandes plantas que están en el proyecto de las cuales conocemos unas cuantas tienen pensado sacar los líquidos hay gasoductos que están pensados para entrar flexibilizados pero existen todas las pequeñas plantas que están cerca de la CPP que son casi iguales a las plantas que otra hora podía tener unos 90 que no están siendo diseñadas de acuerdo a las características que tienen las composiciones de los gases y de los líquidos de los actuales los que salen de vaca muerta depende de donde estamos bueno la mayoría ya conoce que en la zona de Neuquén existe una zona de black oil una zona de condensado y otra zona de gas seco a medida nos movemos desde gas seco hacia el black oil vamos a encontrar más líquidos que se encuentran en todos los estragas de succión de los compresores que de alguna manera hay que juntarlos tratarlos porque si no van al cambio flexibilizados se están emitiendo de alguna manera a la atmósfera provocando un sobrecalentamiento que es justamente lo que tenemos que tratar de que no ocurra entonces cuando yo hablo de que pensemos desde facilities todos no es solo como la fractura donde cuál es la cocina cuántos pas dónde la fractura sino las instalaciones de superficie que cubren las necesidades correctas para que no esté todo atado con alambres que es más o menos digamos lo que decimos que se hizo con el plan gas para rápidamente pensar los gasoductos porque si no no podíamos llegar al invierno siguiente creo que ahora que es el momento es de repensar que las cosas se hagan bien y por ahí no se entendió pero ahí sabe eso a lo que voy el tema de las instalaciones de superficie tanto petróleo como gas tienen que estar diseñada acorde a los estándares y a la racionalidad del producto que estamos tratando actualmente que no es el mismo gas que teníamos 20 años antes creo que eso es importante también es las características del petróleo que es la refinería que no es el ámbito pero también cambia la eficiencia de refiner el crudo que se procesa ahora o que sale de vaca muerta eso es otro por ahí para otra charla pasa lo mismo yo la respuesta técnica no la tengo pero sí quiero dar una idea que la repito siempre que tal vez va por un va por afuera de lo que es el mainstream y lo que solemos escuchar y es que en el sector energético cuando uno mira las últimas tres o cuatro administraciones hay muchas líneas de continuidad en las políticas que se llevan adelante claramente hay diferentes gobiernos diferentes orientaciones políticas que tienen sus particularidades sus matices sus miradas pero en cuanto a las políticas uno puede ver cierta línea de continuidad y yo confío en que eso va a continuar digamos si hay algo que funciona va a continuar así hace el gobierno que venga en diciembre tenemos entes reguladores que miden el sistema de transporte y una Secretaría de Energía que está encima de los temas y una industria centenaria y un YPF que lidera yo soy optimista de que eso se va a poder digamos que son cuello de botella que los vamos a ir resolviendo sobre todo esto digamos que la política como tal entendió que acá tiene parte de las soluciones digamos que que haríamos hoy si no tuvieramos este gas digamos que hubiera pasado con la guerra en Ucrania entonces bueno y ahora hay una oportunidad y la transición también nos puede situar como un país de ingresos medios que tiene para aportarle soluciones a las grandes potencias y eso nos ponen en mesa de negociaciones que antes no nos llamaban entonces bueno aprovechar esa esa ventana y no sé si vienen los ultraliberales no creo porque descreen de todo esto de la acción del Estado y de la coordinación y que todo sea este pero sacando esa 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 visión creo que en el resto hay hay mancomunión de que hay que seguir aportando a que esto avance ojalá sin tanta planificación porque eso va a indicar que hay libre negociación y que el mercado está satisfecho y que podemos exportar y que ingresan un comentario creo que estamos acá en el Instituto Argentino Petróleo y Gas y me parece que el trabajo del Instituto de ayudar a la normativa para que sea coherente y que facilita que tanto la parte privada como la estatal hay que escucharlo porque acá hay muchas comisiones de gente que sabe mucho y que puede hacer que funcionen bien las cosas en menores plazos y entiendo que es un poco lo que decía Eduardo hay consideraciones máximas o mínimas de lo que se puede meter adentro de un caño y me parece que la acción del Instituto podría ayudar para eso universidades y todos los privados hay un punto más que lo ubicaría en el sector de los desafíos que es el de las tarifas en diciembre de 2019 el gobierno asume con una ley de emergencia y solidaridad productiva etcétera que indicaba que por un año las tarifas se iban a congelar y que se iniciaba un proceso de ¿cómo se llama? de adecuación de segmentación y adecuación no, segmentación no de revisión tarifaria integral o extraordinaria después vino la pandemia entonces ese plazo se extendió pero es cierto que estamos terminando el cuarto año y se dieron algunas algunas revisiones pero no la revisión tarifaria que manda la ley y es la ley que tenemos nos guste o no si no tendremos que tener otra pero es cierto que tenemos que ir a cierta normalidad para que el productor para que el transportista y el distribuidor sean cuáles son los costos cómo cómo va a poder traspasar eso a tarifa y el usuario también digamos porque hoy vivimos en una realidad que gran parte de la población no puede afrontar los costos por eso está plan gas amortiguando la segmentación va a ir aproximando a que quien puede hacer frente a ese costo lo haga pero también necesitamos tener un sistema que funcione hagámosle los cambios necesarios necesitamos un sistema que funcione y las bases están entonces hay que ir ahí o no sé o reformarla pero no seguir así en respecto a ese tema viste que el trilema que se habla constantemente que es seguridad sustentabilidad y accesibilidad acá cuando creo que forma parte en los considerando la ley lo escuché varias veces se reemplaza en lugar de seguridad sustentabilidad y accesibilidad se dice justo sustentable y accesible el justo no reemplaza lo seguro porque para dar seguridad a lo mejor no siempre es lo justo esa dicotomía que hablas es la diferencia entre lo justo y lo seguro y si entras en el detalle siempre me llamó la atención porque acá no es security no es justo primero hay que asegurar después verás cómo lo haces justo pero tiene que ser seguro primero es una afirmación de esa misma palabra un comentario la revista Foreign Affairs hace un mes sacó una nota titular que llamaba la era de la inseguridad energética y palabras más palabras menos decía íbamos bien y y pasó algo en el medio que es que a fines de 2021 la geopolítica metió la cola y después la guerra y eso hizo que volviéramos a revalorizar el primer ítem que es el de la seguridad de abastecimiento tener gas disponer de gas de petróleo y a precios que sean afrontables por la población eso hablando de nivel mundial Europa etcétera y cómo después eso afecta a los fletes y a nosotros que traemos gasoil y genel por eso está bueno tener gas siempre una pregunta dos preguntas me elija cada uno cuál responde este una es el tema de exportación a Chile nosotros vemos que hay una gran oportunidad de exportación de gas seco a Chile pero una cosa que vemos al mismo tiempo es que cuando uno sale a tratar de buscar oportunidades en ese sentido las áreas que podrían aportar a esa exportación no están operativas o cuenta por no las operativas o los que las tienen no las ponen operativas y de alguna manera este algunos jugadores importantes se fueron de ahí para irse al líquido de la hora muerta y otros las tienen pero que no están operativas entonces cómo podemos producir este el macheo entre el objetivo que es una gran oportunidad y la realidad y además si no hay ahí también una oportunidad para pymes en ese sentido y la segunda pregunta cómo hacemos nosotros estamos trabajando con nuestra empresa en temas de transición energética fuerte estamos desarrollando dos proyectos de hidrógeno verde en la Argentina estamos recorriendo el mundo buscando off-takers e inversores pero al mismo tiempo estuvimos en Rotterdam y en voz baja el vicepresidente de la Comisión Europea dijo miren que antes el hidrógeno verde sobre todo países como los de Argentina tienen el hidrógeno azul entonces la segunda pregunta sería cómo hacemos para encaminar una oportunidad ahí y un pequeño comentario estoy de acuerdo con lo que dijiste de las tarifas clarito una cosa que me llamó mucho la atención que nos llamó mucho la atención el equipo acá estamos cuatro de nuestra empresa la competitividad y productividad de vaca muerta en las rondas cuatro y cinco es increíble increíble al nivel de de la mejor de Estados Unidos bueno ese era un comentario además de gas seco mucho no te puedo ayudar la verdad sí algo que verifiqué estando en Chile año pasado que es el negocio de GLP es increíble que Argentina no pueda incrementar traen GLP de Estados Unidos pegamos la vuelta a veces por abajo yo no hay algo por ahí se me está escapando pero no sé por qué así como ahora estamos empezando con el crudo ya seguimos con gas con gas natural porque no podemos ir también ahí a los líquidos pero el gas seco te lo debo eso hidrógeno azul sí con captura y todo eso está en la ley y yo creo que da para una reflexión más general que tiene que ver con la transición importada con los ritmos y las estrategias de transición y Argentina debe darse su propia estrategia conforme de sus capacidades y lo digo esto pensando en que podemos hacer hidrógeno con gas pero también que tenemos recursos nucleares y recursos hidroeléctricos para seguir explotando obviamente y los eólicos que también queremos hacer hidrógeno digamos hay una estrategia están los lineamientos de la Secretaría de Energía está el Gabinete de Cambio Climático la Subsecretaría de Planeamiento que está tratando de bajar esto a cosas concretas pero creo que tenemos que seguir nosotros pensando cuál es nuestra mejor estrategia nacional y también a todos nos encanta el hidrógeno verde pero todavía hay un gran paso en términos de tecnología costos etc. y las rondas 4 y 5 efectivamente fueron un suceso y yo te diría más la ronda 4 punto 1 fue por adhesión a los mismos precios de ronda 1 si ahí hubieras puesto competencia no sé cuál hubiera sido pero por ahí por tema de tiempo y alguna decisión estratégica se decidió digamos prorrogar lo que ya había pero efectivamente los picos de invierno el precio de pico de invierno fue llamativo porque además ya teníamos los precios estratosféricos afuera eso es una excelente noticia en cuanto a la productividad como decís de vaca muerta y hay que seguir apuntando ahí hay que seguir apuntando y esto que digo dándole también previsibilidad en la exportación tenemos que buscar mecanismos para poder exportar porque es lo que va a hacer que las empresas inviertan cuando diseñamos este plan gazar la gran frutilla era esa la exportación uno era que cameza no te corte en verano pero lo otro era la exportación todos se mataban por ir ahí y eran 11 millones y le pediste que pusieran 100 entonces digamos si no vemos esas magnitudes nos vamos a quedar como muy metidos ahí y ojo insisto todo el sistema a transportar ahora vamos etapa 1 de gasoducto nos encanta está excelente pero es etapa 1 del gasoducto es troncal pero después faltan muchas otras obras vamos a llegar a 40 45 millones y con líquidos importamos corregir importamos 80 entre GNL y líquidos llegamos a 80 entonces bueno nos va a quedar ahí ese colchón arriba tal vez no sea necesario digo poner infraestructura para satisfacerlo pero hay camino y si tenemos vaca muerta que puede dar todo eso bueno sigamos apuntando y al offshore es así que es esa parte hoy no lo tocamos respecto a lo de Chile el comentario lo que pasó con Chile o está pasando con Chile en este momento el precio del LPG que es el gran comprador del LPG sobre todo en la zona sur de Chile a pesar del 100% que consume Chile y que el LPG argentino resulta casi un 20% más barato que el que tienen localmente ellos sin embargo no importan desde Argentina únicamente entre el 30 y el 40% de sus necesidades eso parece ser de las empresas privadas chilenas como una norma después de lo que pasó en la década anterior y creo que va a tardar un tiempo hasta que se pueda revertir acá seguramente me va Carlos Casares me va a contestar pero lo que está pasando es que el precio del LPG está bajando y no se consiguen compradores chilenos que quieran comprar ese LPG Carlos espera y después pasa el hidrógeno de ese tema supongo pero quería agregar algo a eso de cuáles son los motivos por los cuales Argentina no recupera el mercado que supo tener del LPG chilenos y lo que vos dijiste es parte de lo que de alguna forma preguntaba Juan la respuesta la respuesta a eso es porque Argentina no vende a largo plazo los chilenos son compradores de largo plazo no de un mes dos meses tres meses de un embarque de estas cosas del LPG y el gas natural y ese es el problema por el cual no nos compran más gas a nosotros pasa lo mismo que con el gas natural si no le no le autorizamos exportaciones a los productores de GLP a largo plazo en contrato a largo plazo con Chile va a costar mucho recuperar ese mercado y eso es uno de los motivos de respuesta a lo que preguntaba Eduardo de por qué los productores tampoco han desarrollado recuperación de GLP lo racional hay un mercado de GLP pero si no te autorizan exportaciones a largo plazo no tenés el fondeo asegurado y el fin digamos el préstamo asegurado porque no tenés los contratos lo que hace falta que se defina porque va a haber más GLP está viendo más GLP en el mercado y está bajando el precio localmente por la cantidad de GLP para exportar y demás el tema logístico es lo que encarece el producto pero hay la cantidad de GLP que ya hay en el mercado ahora hace que ese precio baje entonces realmente en el momento que la Secretaría de Energía le dé la importancia porque tenemos el gas seco tenemos la parte de crudo que le dé a lo de medio el LPG probablemente tengamos un mercado que pueda a largo plazo y que los chilenos vuelvan a confiar en nosotros porque la verdad estamos al lado y todas las zonas azul lo necesitan antes que pase al hidrógeno una cosita tenemos una buena noticia la Secretaría de Energía acaba de autorizar exportaciones de crudo transcordillerano por un año eso es un avance porque hasta ahora teníamos cruces mensuales las empresas se juntaban iban a los refinadores etcétera y en gas acabamos de decir que tenemos anuales de verano y en GNL todo esto que decíamos falta el chiquito el LPG falta el LPG pero digo el LPG tiene una porción que va dirigida al programa hogar que son los sectores vulnerables que usan garrafa esos son acuerdos que tienen sus bemoles pero lo importante es que sobra o sea acá tenemos un mercado excedentario entonces excedentario excedente excedente entonces ahí no hay problema que tenemos en el gas natural entonces tendríamos que poder ir a esos esquemas para alentar la ampliación de esos mercados la verdad que ahí es una lástima de cualquier manera el cupo que es para consumo hogar y demás es un cupo que las empresas lo tienen claro no es que se tiene que volver a discutir por eso es un problema de norma exactamente la norma tampoco es que te impida que vos auditices a más tiempo eso no está explicitado la norma pero de los usos de costumbre hacen que las autorizaciones sean por embarque por embarque en el caso de Medanito todos los meses tienen que autorizar los servidos a Chile en un caso lo conozco bien y eso hace hoy en día que bajen los precios bueno el tema de hidrógeno que me preguntabas respecto a hidrógeno lo que estamos viendo en el mercado que hay varias empresas exactamente cual que están pisando tierra para el futuro proyecto que tiene muchísimo que ver en los lugares donde va a haber energías renovables como suficientes y garantizadas nadie va a poner coto al aire ni al sol ni al viento ni al sol por suerte pero sí donde geográficamente se pueden dar y el otro gran punto es que para cuál es el off-taker para qué lo vas a usar en nuestro país hermano ahí nomás cruzando el río acaban de aprobar un proyecto piloto debes estar atanto de Green que es para el uso de gas combustible hidrógeno en camiones los proyectos grandes que se están viendo en el mundo que serían más para el nivel son de producción después de amoníaco entonces lo que yo veo no es el producto pequeño porque también se está hablando de las plantas el e-diesel el proyecto gas to liquid a partir del hidrógeno Argentina tiene una historia de esos proyectos en el sur argentino porque es la utilización de energía eléctrica y demás y había un proyecto en el 2001 que finalmente se hizo en Qatar en lugar de aquí que era en Tierra del Fuego pero ese proyecto si hoy en día aprovechás los vientos de la zona patagónica más el sol y una combinatoria es un proyecto que podría empezar a fluir tanto el e-diesel como el proyecto de amoníaco como el australiano si me preguntás es probable pero lo veo mucho lo veo mucho más tarde que estas tres servilletas no sé por ahí por la mitad recién pero bueno muy interesante si vos vas a Europa todo el mundo habla del hidrógeno todo el tiempo y en Estados Unidos con el IRA también son los fondos para esos proyectos pero acá estamos buscando fondos para la planta del ING yo quería hablar claramente oportunidades y desafíos y me gustaría escuchar algo también sobre los riesgos que son algo que va paralelo a las oportunidades y los desafíos y se me ocurre como un ejemplo el riesgo que para la Argentina es casi permanente que es la macroeconomía es decir todo esto que hablamos de un sector del sector de los hidrocarburos obviamente está inmerso en un entorno que es el que le permite el desarrollo si la macroeconomía funciona hemos escuchado en las últimas reuniones y foros a los productores ya comenzar a quejarse razonablemente creo yo de la falta de pago de los compromisos del plan gas que ya lleva unos cuantos meses salvo que se haya arreglado en esta última semana y no me enteré pero me gustaría escuchar algo sobre ese punto es verdad y es todo lo que tenemos como desafío es lo mismo que pongas la misma columna riesgo desafío desafío riesgo político desafío riesgo económico desafío riesgo de infraestructura y de recursos humanos y tecnológicos todo lo que es un desafío es porque tiene riesgo al lado que el macroeconómico es un problema para mí es el problema pero si pasa a ser política de Estado es lo primero que se tendría que resolver esto que está saliendo ahora que ven que es una necesidad y que sin esto no se sale creo que lo deben tener todos así que dentro sobre si ya el no sé la 46 no se ya en este gobierno gobiernos anteriores y anteriores se vienen difiriendo un montón de pagos mi pregunta y ahora no estoy de lado los productores los productores se siguen quedando porque tienen que monetizar lo que está abajo de la tierra y tengo un periodo para hacerlo lo que sí no van a venir inversiones fuertes y grandes si esto no empieza a fluir y el riesgo está en eso los que están acá van a estar se va a llenar el gasoducto para que esto siga para darle el flujo de fondo pero no va a haber CAPIX para un flujo de fondo mayor hay que tener credibilidad para que esta ley se cumpla por eso el 50% era mejor no ponerlo de las divisas porque cuando no pones nada es porque es libre pero bueno estamos en la Argentina 50 es mejor que 20 o 30 esperemos que esta vez funcione yo no soy política y estoy lejos pero me parece que esta vez está como está todo el mundo convencido de que ir para esto espero que no explote por el aire literal la macro por eso estoy convencida que necesitamos eso ahora y ahí hace mucho que se atrasan los pagos hace mucho no es recurrente en Argentina eso iba a decir cuando empezamos a negociar plan gas en pandemia se veían pagos del plan gas 1 2013 de la resolución 46 de la 46 y y el 1023 que era la diferencia de cambio se pagó una cuota de 30 se judicializó ese era el contexto cuando empezamos dijo no yo te voy a pagar un diferencial de precio y los productores te miraban como diciendo es ciertamente y el 893 para crudo si la la el decreto del 2013 que se rehabilitó ahora para la inversión eso también digamos ahí estaba Petronas estaba eran dos Chevron Chevron primero Petrona hasta ahora y creo que Shell también dos riesgos más te voy a agregar uno estamos en un país federal que en el el año 1994 decidió por reforma constitucional que el dominio originario de los recursos naturales corresponda a las provincias ¿qué quiere decir esa frase? da para mil interpretaciones ¿qué ha sucedido en la práctica? que las provincias dijeron venga todo para acá y después de un tiempo nos dimos cuenta que bueno tal vez haya que matizar un poco esa realidad y el riesgo cierto es que nos vayamos por alguno de los dos extremos les voy a poner ejemplos en mayo de 2021 empezaban los compromisos de Plan Gas se empezaban a exigir la inyección ¿qué pasó unos días antes? corte de ruta en Neuquén 22 días reclamo de trabajadores sanitarios de salud después de haberle puesto el cuerpo en la pandemia era totalmente razonable reclamo cortaron las rutas no se pudo llegar no se pudo producir eran trabajadores provinciales y discutían salarios estatales de la provincia la nación miró para otro lado no se metió y durante 22 días no hubo producción no cumplieron con esos compromisos declararon fuerza mayor etcétera después se arregló pero eso es si miramos cómo gestiona una provincia recursos que después son nacionales es más hacen a las finanzas y vemos la salud de las finanzas de nuestro país del otro lado podemos caer en la nación quiere hacer todo y de repente no ve lo que pasa en el territorio y ahí tenemos el otro riesgo yo les decía algo de que hay que tener en cuenta la situación social de las comunidades y ahí eso va de la mano con un riesgo enorme y lo estamos viendo en el offshore hoy una medida cautelar te frena una actividad entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque en cualquier momento eso se puede desatar no digo que la justicia haga mal digo que tenemos que estar encima de esos problemas para que no escale y acá va mi humilde humilde consejo para todos ustedes jóvenes ya lo dije una vez en Nuke ustedes son jóvenes yo ¿sí? Oilan gas ¿no? ¿están ahí? levanten la mano ¿quién se considera joven Oilan gas? allá bien muy bien bueno lo que tienen que hacer es juntarse con estos jóvenes que no es una agrupación política es jóvenes por el clima y otros más que hay por ahí tienen que dialogar tenemos que poder charlar de estos temas ¿sí? para que tener un país productivista también tiene que ser un país sostenible ninguna de las dos cosas solas funciona pero para eso tenemos que poder escucharnos poder ver dónde están las líneas de contacto y darle para adelante no podemos destruir todo y tampoco podemos empezar a cerrar industrias 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 porque no nos gusta y quiero que no sé que los molinitos vengan solo y me den la energía eléctrica se puede hacer se puede hacer las cosas sumar ambas tecnologías exactamente esa es los proyectos híbridos son los que van a funcionar digamos tenemos que tener en la cabeza la idea de proyectos híbridos la energía generar la energía en las plantas con las plantas en las facilities con viento con sol utilizar el gas para generación todo digamos la cogeneración tratar de que cada proyecto sea lo más eficiente y lo más renovable posible eso es lo que tenemos que mejorar en cada diseño o en cada charla esa charla tiene que estar en la cabeza de cada uno que piensa algo totalmente de acuerdo Sí, pero vos pones cuando antes al principio 20 años atrás que empezaban los considerandos sobre los temas de seguridad en la planta seguro que la distancia entre equipos o la calidad de sprinkles en los sistemas contra incendios el sistema de control seguro que las plantas eran más baratas cuando era todo neumático y no tenías que poner en eso pero se hace porque se tiene que hacer si uno tiene que hacer tratar de ser eficiente consumir emitir menos en una planta hay que hacerlo porque la mayoría de las empresas no las locales las de afuera tienen parte de su presupuesto para cumplir con eso si vos le decís a una petrolera ayer donde trabajaste a Total que el presupuesto hay un adicional por ser más verde y se plantea porque eso y aparte se recupera vía abono de carbón y todo eso existe una vuelta seguro que es más caro pero hay que hacerlo si el general del proyecto después no te cierra y la aprobación y el contexto de Argentina a veces tiene unos extra cost asociados en otras cosas que pueden no hacerlo viable o sea que tan factible concretamente sería mi pregunta en el presente ves ese tipo de instalaciones lo que te puedo decir que hay varias productores en la zona de Vaca Muerta que están haciendo esas ideas de aplicar proyectos híbridos con generación y demás para las nuevas instalaciones yo creo que eso no te manda para abajo un proyecto el proyecto es cuando tenés que hacer bueno hago una instalación para no sé 70.000 barriles y después me doy cuenta que va a subir y digo bueno a lo mejor hago 3 de 15 eso sí que te cambia la idea del proyecto pero ver el tema de generación es una hipótesis de entrada un pequeño complemento por permiso estamos trabajando en un área de Vaca Muerta Aguada Puchana tiene un tema a nivel mundial que tiene que bajar sus niveles de emisiones de uno a la mitad y querían ver cuál era el aporte de Argentina para ese proceso si no Argentina es una creadora ambiental entonces salió una propuesta de trabajo en la que Total está electrificando con nuestro asesoramiento está electrificando el ciento por ciento de la operación de Aguada Pichana una cosa histórica increíble va a ser modelo a nivel mundial pero no hay que la sol estamos enseñando una estación transformadora en Aguada Pichana interconectando la Loma Campana haciendo una bajada de línea de 132 a la planta y de la planta a todos los postos compresores tipo generación distribuida algo impresionante y eso cierra desde el punto de vista de la evaluación de la inversión y cierra muchísimo más cuando le cargas la descarbonización la creadora por eso más el criptomonedas también ¿cómo? el criptomonedas hay un o dos empresas que están haciendo cripto exactamente en realidad podría ser directamente con generación en Boca del Pozo esto es muy interesante porque esto es interconectándose a la red de Le Pen que miren qué interesante como la red de la empresa pública de Neuquén es una red muy hidroeléctrica me impacta positivamente en esa intervención me necesita mostrar grande vulgarmente armar un parque fotovoltaico un parque eólico directamente renovable en eléctrico exactamente no tienes al lado de instalado de la de Planice Banderita de Planice exactamente sí realmente por eso los proyectos híbridos ahí tenés un ejemplo de creatividad una duda más tengo dos cortinas al pie me tomo todo el aprovechamiento arranco con Mary creo que que los ductos son más fáciles hacerlos que llenarlos uno lo hace un contratista va hacer atrás a los caños y listo ahora para llenarlo tiene que tener los pozos las plantas de tratamiento mi pregunta es que se vaya a llenar el gasoducto Néstor Kirchner para llenar para 20 de junio a llenar 20 de junio primero de julio a ver te diría se inaugura no se se inaugura claro acá preguntanos hay varios que entre precomisionar comisionar y llenar desde que alguien pone un botón y dice sistema de control y alguien mueve una válvula hasta que se llena río grande que el que te ve que se queda en Santa Cruz de la Sierra yo partí si estuvimos en la obra esa y desde el momento que se inauguró que se apretó en la sala de control el botón y que el presidente de Bolivia vio con el presidente de Brasil por teléfono celular sabía ya por celular y dijo allá va la molécula de gas yo les aseguro que recirculó y tardó como tres meses más hasta que llegó la primera molécula de Bolivia a Brasil yo no creo que sea enseguida digamos lo veo difícil pero que hay producción para llenarla creo que para Brasil que hay pozos cerrados esto lo vemos en la producción bueno ahora viene el invierno así que va a haber necesidad de llenar todo lo que se pueda lo que no creo que el precomisionado y comisionado sea tan rápido que en una semana vos podés mandar el gas eso dudo digamos no estoy en en la puesta en marcha del proyecto supongo que va a ser no sé al final quién tiene la operación estaba licitando todavía no se sabe quién y ya debería por eso ya debería estar con los planes de precom y com para poder hacerlo que hay para llenarlo si que va a ser muy rápido ahí dudo pero un dato están los contratos ya sí 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 para llenarlos y el tiempo complementando lo que dijo Mari la inauguración implica que se abre la primera válvula después hay que llenarlo al caño eso lleva su tiempo son montones de metros cúbicos eso no se hace de un día para otro y después recién empezar a movilizar y hay un detalle la producción está no me cabe la menor duda lo que no tengo dudas no lo sé no estoy en el tema es que si la presión suficiente de esa producción en cabecera está para que transporte los 10 millones sin la compresora de cabecera por lo menos lo que está en el programa esa presión es suficiente antes de las compresoras para los 10 no sí 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 lo que yo digo es que necesitas tener 75 bar de presión la pregunta mía es la producción los productores pueden hacer llegar esos 10 millones a 75 bar eso no lo sé por eso pregunto eso no lo sé el 5 es un 10 nada más en este tema bien comprometido el problema es el tiempo el tiempo el tiempo parece que falta menos de un mes sí sí no sé cómo está digamos precomisionado y comisionado que es lo primero pero que el botón alguien va a poner en la sala de control on y siempre se recircula a algún lado no te preocupes debe estar pensado no y la segunda pregunta sobre el plan gas lo elogiaron mucho me parece hoy a mí la duda que me queda es fue bueno probablemente sí mi pregunta es si que más reflexiva qué opinás si si fue la mejor opción o sea porque al final del día es como que te quedó dos tercios del mercado de gas con el mismo staker con el mismo comprador que lo conocemos todos todas las características digamos y por ahí le cerraste la puerta a que haya más más compradores y a reducir digamos el riesgo crediticio final de la industria del gas industria de qué lado del lado del productor claro porque hay otra parte de la película que es la industria que compra y que a veces no lo ponemos mucho dentro del plan gas cuando esto se negoció la idea no fue mía así que no no me miren a mí lo primero que queríamos hacer era prorrogar los contratos que se vencían ahí en abril del 2020 nadie esperaba una pandemia pero lo que se hablaba es eso mientras discutimos algo vamos con esto bueno vino la pandemia primero sacamos barril criollo y después negociamos esto ahí alguien aportó la idea ¿por qué no traemos distribuidoras más cameza y hacemos el bloque y después le sumamos industria eso sí es novedoso frente a los planes anteriores esto de jugar al tetris y de encastrar yo creo que funcionó ahora vos decís al final del día el productor sí depende de que le pague la secretaria de energía le pague camés le pague en arce que es el mismo bolsillo y ahí tenés 7 de 10 y bueno sí tenés un riesgo si te dejan de pagar tenés un riesgo bueno una parte lo paga la demanda poco pero tenés un riesgo ahora vayamos al caso de la industria del otro lado la industria se aseguró 30 millones de metros cúbicos día el plan le aseguró la industria sin precio ni plazo esa es la diferencia con los otros dos mercados regulados pero sí los productores tienen obligación de poner ese gas por 4 años ahora por 8 bien la industria que consumía gas y en el último momento gas barato porque decíamos al principio el jugador no crecía y no crecía quiere decir que estaba en caída la producción por varias razones y ahí la industria compraba barato y pf llegó a licitar a menos de un dólar hacían subastas spot etc en el mexa muy barato entonces la industria compraba este económico y cuando sale el plan gas claro de ahí a 3 dólares y medio muchos dijeron che esto no sé si me conviene el primer año el segundo año pasó que un señor Putin invadió una república vecina y los precios se dispararon y ahí las industrias salieron a buscar gas y los productores le dijeron ahora vení vení sentate vamos a charlar y que terminó pasando que fueron a golpearle a la secretaría de energía a papá estado che mirá lo que está pasando yo quiero comprar el plan gas a 3,5 entonces después de unas negociaciones la secretaría a través de Narsa dijo bueno yo pongo a 6 entonces le fijó un techo y ahí se calmó un poco algunos este desvaríos de las productores y la industria que está acostumbrada a contractualizar poco y a corto plazo y yo creo que con el día de lunes encontramos todos los hilos sueltos y que todo es mejorable y que yo dije ojalá que esto no dure para siempre que no llegue 2026 digamos 2028 2032 porque vamos a seguir siempre dentro de ese paraguas pero digo se dio un paso adelante no lo digo yo lo dicen lo que está en la industria hace mil años en cuanto a normalización ahora hay que ir haciendo todos esos ajustes si los productores cobran en tiempo y forma ni se acuerdan quién le paga entonces el problema está en las espaldas del Estado y la industria que como decíamos los precios hipercompetitivos de vaca muerta le permite a la industria también tener insumos a precios competitivos para después poder aportar a la industria nacional y ser competitivos en la exportación con lo cual yo creo que el plan trajo buenas noticias que como todo dura un tiempo después hay que ir haciendo los ajustes necesarios pero bueno a veces las quieren todas las empresas las quieren todas el Estado tiene que empezar a pagar como es la pregunta ese es el tema bueno muchas gracias a ambos un placer escucharlos gracias a ustedes y bueno muchas gracias por venir así que gracias a todos